¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El video de hoy me quedé pensando antes de iniciar este video Porque, bueno, estaba viendo antes TikToks, estaba reaccionando TikToks Estaba yo, pues, lo normal, ¿no? En mi sala, en el cuarto, viendo TikToks En este caso me encontré en el cuarto Y me encontré con este TikTok en lo particular ¿Saben? La otra vez vi un video que dije, chale, es muy cierto Una chica pregunta que a quién le hablas cuando estás en lo más bajo Y lo siguiente es un buen de hombres diciendo que no Ellos no le hablan a nadie porque son hombres y cuando eres un chico a nadie le importa Y si una chica dice, no, está bien, a mí me puedes contar Miente, nada más lo dice por compromiso Que te pregunta de que a quién le llora un hombre, ¿sabes? Porque una mujer si se siente mal, si tiene sentimientos, pues, tristes Va con su mejor amiga, va con su mejor amigo Va con su novio tal vez a llorarle, a decirle que se siente mal, que está triste Pero un hombre realmente a quién le llora Y es muy triste, la verdad, si nos ponemos a pensar El TikTok que vi tiene muchos argumentos buenos De que, oye, pues, es que a un hombre lo ven como al fuerte El que no llora, hay varias canciones Y tiene mucha razón cómo respira este vato De que, en realidad, los hombres no tenemos a quién llorarle No tenemos a quién, entre comillas se podría decir, llorarle Porque, básicamente, es decirle nuestros sentimientos Si un día te sientes bien, si te sientes alegre Lo notas como hombre o como mujer De que estás feliz, de que a todos se puede notar Porque las energías, así de las personas Se puede notar bastante esto Pero si tú estás triste Como hombre, como persona O como masculino, sexo masculino Porque ahí me voy a referir a dos géneros Perdón si alguien se ofende o algo así Pero me voy a referir a dos géneros como mujer y hombre Pero un hombre que lo ven como el que no llora El que no es frágil Y entre los hombres, básicamente, se refleja esto De que, si estás triste, si lloras Si expresas sus sentimientos Eres débil, eres frágil No eres hombre O, básicamente, empiezan con los insultos idiotas De que, qué marica, qué joto Pinche putito Que, en realidad, pues, están ofendiendo a personas Con otros gustos de género, ¿no? Básicamente, les están diciendo Oye, pues, te gustan los hombres O te inclinas por otra parte O bateas con otra cosa Cuando, en realidad, no es así ¿Sabes? Un hombre, o como todas las personas Que tienen sentimientos Se llegan a sentir mal o tristes Y no tienen, a lo mejor Como los hombres, les digo A quién llorarle O a quién decirle Me siento triste Si vas con tus padres Obviamente, como hombre Les dices, oh, me siento mal Y así Como que sí te entienden Y te intentan replicar Pero a un padre jamás Le vas a poder describir Tus sentimientos De igual manera Como se la puede describir A otra persona ¿Sabes? A lo mejor a un mejor amigo Una mejor amiga Si lo vemos desde el punto De una mujer Y va con sus padres Y les dicen Oye, me siento mal Me siento triste Pues los padres No le van a decir lo mismo Que un mejor amigo O una mejor amiga De que intentarlo Reconciliarle De decirle De que las cosas como son De que, oye No deberías estar triste Porque tienes Sin razones por sonreír No deberías hacer Sin ciertas cosas Porque hay muchas personas Que te valoran Que te aman Que te respetan Y la verdad Razones por las que estés triste Tienes que ver Más por las que estás felices Que por las que estés triste Pero en realidad Un hombre Un hombre Que es lo que dice El TikTok De que a quién le llora Un hombre Y sí es muy triste Este punto De vista De que los hombres No lloran Es a quién Le va a llorar Un hombre Porque ejemplo yo Por ejemplo Que juego con Axel Gustavo Eric Siempre que nos metemos Hey hola bro ¿Cómo estás? Que bien Que todo chido Y ya Gustavo y yo Tenemos el chiste De que para jugar Apex Fortnite Halo Ahorita que salió Halo Infinite O jugar diferentes juegos Ponemos Fuentes de Ortiz Vámonos a Marte Tú y yo Cantándole a las amapolas Ponemos canciones Súper tristes Y nosotros Estamos súper alegres O fingiendo Ser súper alegres Porque la verdad Yo nunca le he preguntado A Gustavo O a Axel Oye bro ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás sentimentalmente? Nunca le he preguntado A Eric O a Puma Oye ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No Y ellos tampoco Me han preguntado a mí El ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Son cosas totalmente Que no nos preguntamos Como amigos Obviamente entre las mejores amigas Entre las niñas Y es como que Ay amiga Me siento mal Y les cuenta sus problemas Y hay varios TikToks Ahorita también hay un tren En TikTok De que es Cuando le marcas A tu mejor amiga Y pensando que ella Está de otro modo Y la muchacha Está como haciendo una broma Y empieza I hate you Que lo odia al otro Al vato Al muchacho Que le cortó A quien sea Y se pone super seria A la muchacha No si amiga Te entiendo Es como La mujer puede Desquitar sus sentimientos Pero el hombre No puede Desquitar sus sentimientos Con alguien más No puede Bueno no es quitar Sino Demostrar sus sentimientos Con alguien más Porque el miedo O sea Si pueden hacerlo Perfectamente Un hombre perfectamente Puede ir por una mujer Y las mujeres van a decir Yo estoy para aquí Para escucharte Un mejor amigo Te puede decir Yo te voy a escuchar bro Y todo lo que tú quieras Pero en realidad Las cosas no son así En realidad las cosas No O sea Uno como hombre dice No pues no le voy a decir Que estoy triste Que me pasa esto Que ando aguitado Decaído Por el simple hecho De que Del miedo Del mismo hombre De decir No Quien sabe Que me vayan a decir Sabes Por el hecho Que les dije al principio Que le van a decir No que mariquita Que jotito Putito Huevos O No seas joto Puta a jugar Estás bien O El típico chiste de Te sientes mal Siéntate bien O sea Así son las cosas O sea Por ese hecho Un hombre no llega a decirle A las personas Que te llegas a sentir mal Por eso es que un hombre No va y dice Oye pues Voy a hablar contigo La verdad es que me siento mal Me siento triste O algo así Y también al día de hoy Con los jóvenes Que les dicen Oye te recomiendo un psicólogo Lo toman como insulto Si a una muchacha le dices Oye te recomiendo ese psicólogo O entre muchachas Se recomienda un psicólogo O los padres Que quieren llevar a sus hijos A un psicólogo Lo toman como insulto Y es como que Me estás diciendo loca Me estás diciendo que necesito ayuda psicológica Lo toman como un insulto Ofendiéndose a las personas Cuando en realidad no La verdad es que las personas Realmente si ocupan psicólogos A veces Porque son personas especializadas En la mente En las personas En los sentimientos Y ellos realmente te pueden ayudar Porque por eso están estudiando Para ayudar personas Obviamente Uno como mujer O como hombre Que va a hablar con su amigo O su mejor amiga O amigo Como en este caso les dije Es No te va a decir La mejor amiga Los mismas Las mismas cosas Que te va a decir un psicólogo Porque un psicólogo Ya lo está viendo Desde un punto de vista Real Mental Lo analiza Por eso tienen su libertita Lo analizan Lo estudian Y te estudian a ti Para ver realmente Cómo ayudarte Y una mejor amiga Nada más se basa En cómo eres tú Cómo te ha visto feliz Y qué te puede ayudar A ser feliz Y no les estoy diciendo A ustedes Vayan a un psicólogo Y a lo mejor Los que me están viendo Que son más menores de edad O que son mayores que yo Van a decir Ok tiene razón O a lo mejor Los menores van a decir Yo no ocupo psicólogos Qué tontería de video O así Pero es que mira Amigo Ahorita que tú estás aquí Normal Que a lo mejor Estás feliz O alegro Triste Y o este video Te llegó Y dices Oye tiene razón Lo que está diciendo Básicamente es El hecho Si tú te llegas A sentir mal Un hombre Cómo desquita Su forma de llorar O sea Cómo se desquita Cómo refleja Sus sentimientos O cómo ayuda A sentirse mejor En mi caso Yo me pongo A jugar videojuegos Hago los videos Hago directos Me pongo a A ver TikTok Me pongo a hacer Otras cosas Para intentar olvidarme De los sentimientos Que tengo Y poder ayudarme A sentir mejor Varias exnovias Que he tenido A lo mejor Me han terminado Y yo me siento mal Triste Llego a la casa Aguitado Con ganas de llorar Y les digo Oigan bro ¿Quieren jugar? Reacciono Como si no tuviera Ningún sentimiento malo Y se me olvida Que estuve triste Por ese momento En el lapso En el lapso Que estoy jugando Videojuegos Editando videos Grabando Haciendo directos Se me olvida El sentimiento De tristeza Se me olvida Cualquier sentimiento Y es como De un ejemplo Llegar yo bien triste Y aguitado Y de la nada Estar súper alegre Feliz Contento De la vida Cuando la verdad Es que estoy Ocultando Mis sentimientos Intentándome Olvidar Del sentimiento Principal Que es el que Yo he tenido Y yo se los dejo A ustedes A los hombres Que están viendo Este video ¿A qué le lloran? ¿Cómo desahogan Sus sentimientos? Y a las mujeres Que están viendo Este video A las niñas Que están viendo Este video Ustedes Créanme Que tienen Ese punto fácil De poder Aguitarse O desahogar Lo que sienten Con amigas Con amigos Con el vato Que te ama Que le gustas Pero tú no mandas A la prensa Con ese güey Te puedes desquitar Y ese güey Va a intentar hacer Hasta lo imposible Para que te sientas mejor Por el simple hecho De si supieras Que te amo Que te quiero decir Que te quiero abrazar Que te quiero besar Que te quiero hacer todo Ese amigo Que tú tienes Chica Niña Muchacha Ese amigo Créeme Que te va a ayudar Que nunca te va a querer ver triste Y aunque tú no lo veas Como novio Lo veas como mejor amigo Ese vato te va a ayudar muchísimo Tu mejor amiga Porque también Mucho ojo A las mejores A las mejores amigas Muchísimo ojo A las mejores amigas Porque hay amigas Que fingen ser tus amigas Pero en realidad Van a ser hasta lo imposible Para que tú te sientas una mierda Para que te sientas súper mal Y de igual manera Tú te sientas peor Pensaste que desquitaste Que te desahogaste Pero en realidad Lo que ella está haciendo Es regular información Para hacerte sentir peor Y ese es un punto Muy aparte Y me estoy desviando del tema De a quién le llora un hombre Pero ese es el punto Pónganse a pensar A quién realmente Le llora O con quién se desquita un hombre Con quién Desahoga sus sentimientos Tú como hombre No me respondas en los comentarios No voy a decir Déjame aquí abajo En la cajita de los comentarios Con qué te desahogas Cómo reflejas tus sentimientos Porque no es el punto ese El punto es tú mismo En casa Que me estás viendo En el teléfono En la tele En donde sea Cómo tú mismo te desahogas Ponte a pensar Y en realidad Es un tema muchísimo más largo De 10 minutos Que llevamos de video Si es que hago cortes Pero en este momento Sin cortes Llevo 10 minutos Que dudo que vaya a haber cortes A lo mejor uno que otro En lo que cambio de toma De lugar Pero Realmente Uno como hombre Tiene que saber Cómo desahogarse Yo en este caso les digo Tengo los videos Tengo los directos Tengo Muchísimas cosas aquí Más que nada La mayoría Mi mayor forma De desahogarme Es jugar videojuegos Porque me desenfoco Hay personas que miran anime Tocan la guitarra Que sus canciones Son su forma de desahogarse Componen música Crean videos Crean música Que ya lo dije Pero esta vez digital Hay muchísimas formas A lo mejor Y este es un punto a favor Hacia los otakus O a los que ven anime Porque otakus Se me hace una referencia Muy estúpida Pero Los que ven anime Están contentos Con su vida De ver monos De caricatura De anime ¿Por qué? Porque es otro mundo Es otra idea Ellos se olvidan De lo que está pasando De sus sentimientos Y están viendo en anime Y se enfocan En lo que es la vida De esa caricatura De ese anime Entonces O en jugar videojuegos Te metes en un mundo Que no es el tuyo Y ahí mismo puedes Desquitar tu Sentimiento Básicamente Porque digamos Un juego de pistolas Llevo triste a mi casa Y juego un juego De pistolas De armas Halo Warzone Fortnite Por ejemplo El hecho de que Te enojes O te entretengas Más en ese juego Es tus mismos sentimientos Desahogándote Pero bueno Te lo dejo como pregunta Y espero que te haya gustado El video Que hayas puesto a pensar Porque en realidad Es un tema Mucho a pensar Así que Espero que les haya gustado El video No olviden dejar su like Suscribirse Ya sabes Que estamos haciendo Ahorita Pues diferente Estamos completándonos Todo el Pokémon El nuevo Pokémon Que salió Nos lo estamos completando En César o Kai Ya sabes En Facebook Gaming Nos vemos De 5 en adelante De la tarde Nos vemos Y los veo En el próximo video Adiós Adiós